El plan control territorial se ha convertido en la mejor estrategia de seguridad en los últimos tiempos, ya que desde la firma de los acuerdos de paz, ningún gobierno había logrado bajar los homicidios de forma drástica, como lo ha hecho en 14 meses y 5 días la administración del presidente Nayib Bukele. Desde la implementación del plan control territorial el 20 de junio de 2019, la cifra de muertes violentas ha ido reduciéndose gracias al despliegue de más efectivos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada para proteger a la población. Enero 2020 se convirtió en el mes con menos homicidios desde la Guerra Civil. Hubo un promedio de 3.8 homicidios por día en comparación a gobiernos anteriores con más de 15 muertos diarios y la cifra siguió bajando y superando récords históricos. Con el plan control territorial se acabaron los beneficios para los delincuentes, se reforzó la seguridad en los centros penales, se cortó la señal de telecomunicaciones de forma total, se han hecho intensas requisas en las celdas, se acabó las delimitaciones territoriales al interior de las cárceles, ahora los miembros de pandillas contrarias tienen que convivir en un mismo espacio. En la gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 31 días con cero homicidios. El pasado mes de agosto cerró con una disminución del 59.6% de los crímenes. También se redujo otros delitos como las extorsiones. El ministro de Seguridad Rogelio Rivas publicó No tienen ninguna lógica, han pasado lloriqueando todo un año porque supuestamente maltratamos a criminales condenados. Ahora salen con un bodrio periodístico sin sustento formal ni oficial de nada que indique que supuestamente les damos beneficios. Por su parte, el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que las acciones frontales del gobierno son reales. A los hechos me remito. 1,042 vidas salvadas solo este año mediante el Plan Control Territorial, liderado por el presidente Nayib Bukele, producto del combate frontal contra la criminalidad y no mediante las oscuras treguas del pasado. No van a votar todo nuestro esfuerzo y sacrificio con su disque periodismo. Acá otra parte de los exitosos resultados del Plan Control Territorial.